¡Venga, va, que se va! ¡La luz se va, Jorge, la luz! Esto no tiene sentido. ¿Que esto no tiene sentido? ¿Por qué? Porque el programa que es abajo. ¿Sí? Subimos aquí, de puta madre, vistas y tal, otra vez, a la mierda. Hemos estado dos meses en el sótano que noté un poco el aire. Pero que es como coger a alguien de Madrid y llevarlo a Murcia, que está en fase 1, media hora allí, y ahora a Vallecas, a una residencia. Bueno, pues lo que hizo Aznar, lo mismo, esto es lo mismo. Y aparte que es época de buscar la belleza, Jorge, esto es precioso. Natalia, ¿te lo sabes? Eh, creo que sí. O sea, seguro que no tan bien como vosotros. Esa sí. ¡Pam, pam! Y yo hago ¡pam, papam, papam! Y tú ahí entras. Vale, pues seguro que va perfecto. Vale, gracias, eh. Nada, a ti. Venga, vamos, vamos, vamos. Oye, estoy viendo una sátiva ahí en la azotea esa. Ricardo, dale a la música. Venga, por favor, vamos a tocar, que se va la luz. ¡Que se va la luz! Que se va... Que se me va la luz. Dale, dale. Jócalo con la cámara. Quiero ir a mi casa. 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 I get my back into my living I don't need to fight To prove I'm right I don't need to be forgiven Don't cry, don't raise your eye It's only teenage wasteland Shall you take my hand? Travel South Coastland Put out the fire And don't look past my shoulder This is me Happy once a new Let's get together Before we get much older Teenage wasteland It's only teenage wasteland Teenage wasteland Teenage wasteland Teenage wasteland Teenage wasteland Teenage Wasteland It's only Teenage Wasteland a título para la maquinita, esto para laoviolarid para eso, virgen santa Ricardo con el bucle bueno ya está, de puta madre quedó guapísimo Natalia ha quedado muy bien hemos buscado la belleza por una vez la belleza en nuestro programa es algo que no tiene sentido está muy bien que empiece el programa y nos vamos no da tiempo a hacer la de Kiss madre mía la de Kiss no tiene sentido nada de lo que hacemos en este programa ni mal, cuando es mal, mal Ricardo, pero no te pongas así, mira que disgusto se ha llevado o es que Ricardo se lo toma muy a pecho ¿quién dijo lo de Kiss? él, en su cabeza yo lo oí, ¿eh? si, tú es que oyes muchas cosas desde las entrañas de la Gran Vía en el Teatro Arlequín en Madrid la ciudad que no consiguió pasar la fase 1 el programa ganador de Holanda es la Resistencia en su formato habitual con... David... Broncano madre mía madre mía como voy pero habéis visto esta maravilla Ricardo, estás viendo esto que me siguen las cámaras no, es que son muchos años meses de plano fijo mira que dinamismo Dios mira, mira parezco el mono ese que iba en moto si me echan un chiquillo lo secuestro ¿ahora qué? ¿qué pasa ahora? policía municipal ¿qué pasa ahora? detenerme ahora ahora no me detiene ni el puto Fernando Simón vamos, hombre a tope oye, perdón ¿me puedo quitar la marcarilla? que es que se me pañan las gafas que no veo una mierda se la puede quitar, ¿no? si no te metes en el círculo, sí vale, vale es que tenemos... vale pero ¿por qué me has hecho ese a tope de bajón cuando venía yo aquí que iba... iba loco yo iba muy bien, muy bien coño, en serio pero el público desde cuándo... ahora explico quién es este chaval pero yo pensaba que no iba a aportar que se iba a dedicar a aplaudir a ver que me has cortado el rollo he entrado yo aquí como el virus en Malasaña disculpa ha visto qué entrada, ¿eh? ha sido espectacular he entrado como Alfonso Merlos en First Dates, ¿eh? bueno gracias a todos por venir ¿qué pasa? puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus sea de lo operador que seas con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia 8 euros, ¿eh?